Hola, hola. Namaste. Bienvenido, bienvenida a tu práctica de hoy. Hoy vamos a practicar Jin Yoga enfocado en la cadera externa mientras reflexionamos sobre el tema del proceso. Así que te invito a que te coloques sobre tu tapete y vamos a empezar. ¿Listo? Quiero que tengas a la mano un cojín, un bolster, un tapete de yoga enrollado, un bloque de yoga, un libro, lo que sea que te sirva como apoyo a lo largo de esta práctica. Y pues para comenzar, quiero mencionarte que la práctica de Jin, a diferencia de la restaurativa, se trata de no solo descansar, sino de llegar a un límite. Es el límite en el que no te estás lastimando, pero hay sensación. Y al ser seres vivos, este límite se mueve, ¿ok? Así que a lo largo de los minutos que se mantienen las posturas, ve también creando pequeños ajustes, quizás uno, quizás un par, a lo largo del mantenimiento de la postura. Muy bien. Alarga tu espalda. Respira profundamente. Exhala. Una vez más. Exhala. Y en esta última canta conmigo el mantra OM. Si quieres, inhala profundamente. Recarga tus manos sobre tus rodillas y suelta cualquier control de tu respiración. Y solo obsérvala. La intención de hoy es prestarle atención al proceso, a los detalles que van ocurriendo en este presente continuo. Dándole una perspectiva diferente a las cosas cotidianas. A lo largo de esta práctica, recordar, estar presente. Normalmente vivimos con esa ansiedad de estar en el futuro, en esos resultados que se desean. Y nos olvidamos de estar haciendo lo que hacemos. Y se vuelve irritable esas acciones que nos llevan a eso deseado. El manejar, el lavar los trastes, el hacer ejercicio. Hoy te invito a estar presente. Y si especialmente tu mente está muy inquieta, repite en tu mente qué estás haciendo. Respirar, 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 respirar. Y así, cuando la mente divague, solo regresa al presente. Atento a los detalles. Muy bien. Comienza a abrir tus ojos si los tenías cerrados. Y junta plantas de tus pies. Ábrelas como un libro. Permite que la gravedad vaya bajando las rodillas. Probablemente no lleguen al piso, no pasa nada. Si la sensación es muy intensa, te invito a que coloques unos bloques aquí abajo. ¿Ok? Y poco a poco vete adentrando en la postura a la que quiero que lleguemos. Inclinándote hacia adelante en esta mariposa. Aquí puedes utilizar también el apoyo. Colocándolo sobre tus pies y recargando tu rostro sobre el apoyo. Enuncio. Respira. 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 Se siente en las plantas de tus pies. Como se va transformando la sensación. Tal vez puedas ir un poco más hacia abajo. Recuerda solo observar tu respiración sin controlarla. ¿Qué sensación hay en la cadera externa? Adéntrate en tu postura, presente. No hace falta que te rasques, que estés moviendo el cuello o cualquier otra cosa. Enfréntate al presente y observa los pequeños milagros de lo que está sucediendo. Imagina de dónde viene el cojín o el apoyo en el que te estás recargando. La gente involucrada en el proceso de fabricarlo. Poco a poco empieza a salir. Mantén la barbilla cerca del pecho e incorporándote. Muy bien. Mantén el apoyo cerca y vas a recostarte sobre tu tapete. Con cuidado. Para tus pies a lo ancho del tapete. Junta tus rodillas y déjalas caer a la derecha. Y déjalas caer a la izquierda. En este limpio para orizas. De un lado. En el otro. Y te detienes. Ahora estira tu pierna izquierda. Abraza tu rodilla derecha al pecho. Vas a sujetar el pie. Si tienes un cinturón, un bloque, un cinturón o una toalla o algo que te permita alcanzar el pie, úsalo. Si no, aquí vas a sujetarte detrás de tu pierna y vas a dejarla caer hacia la derecha. Y puedes ocupar tu apoyo. Respira. Que tu hombro derecho no salga del piso y respíralo. Recuerda que si puedes profundizar a lo largo de la postura, del mantenimiento de ella, lo haces. Si primeramente entraste a un lugar que no puedes mantener por mucho tiempo, que está sufriendo, regresa un poquito. Ok. Aquí aprendes a escucharte. O sufres. No tienes de otra. Cerrar los ojos es bienvenido en cualquier punto de la práctica. Y para quien sea mucho más visual, observa los detalles que están en el techo. Cómo es su textura, lisa, rugosa. ¿De qué color es? Y recuerda o imagina de dónde habrá venido esa pintura. ¿Qué? Ya. ¿Cómo es? ¿Alcanzan a ver detalles de las lámparas que hay en el techo? ¿Hay algún detalle que parezca algo familiar? Muy bien, comienza a regresar primero hacia el centro, estira tu pierna derecha y ahora cambiamos de lado, puedes traer tu apoyo también al lado contrario, rodilla izquierda ahora hacia el pecho, estira tu pierna y vamos a llevarla hacia la derecha, ¿ok? Acomódate y suelta. ¿Qué sientes en la planta de tus pies? ¿Qué sientes en tus palmas de las manos? ¿Qué sientes en el abdomen, en esta torsión? En la cadera, ¿hay alguna emoción que sobresalga? ¿Qué es la tierra? puedes relajarte muy bien poco a poco vas a empezar a regresar primero al centro y luego abajo vuelve a doblar tus rodillas separa tus pies a lo ancho del tapete y vamos a hacer el movimiento de limpio parabrisas como contrapostura que sientes la altura de tus riñones con este movimiento muy bien poco a poco te incorporas para sentarte ok y vamos a hacer la postura del ciervo o venado ok vamos a colocar prácticamente 90-90 también le llegan a llamar así a esta postura en otras disciplinas ok es porque vas a colocar a 90 grados tu pierna delantera y tu pierna trasera ok aquí hay como un cuadrado y respira y respira aquí si tu rodilla está levantada puedes colocar algo debajo de ella si tu cadera está muy alzada puedes colocar algo debajo de ella ok lo que creas necesario está bien aquí hay bastantes cosas sucediendo ¿qué sientes a la altura de tu abdomen? ¿qué está pasando en tu cadera interna del lado derecho? ¿qué sensación hay en la cadera externa del lado izquierdo? muy bien ahora para quien quiera profundizar un poco más vamos a girar el torso hacia la izquierda vamos a colocar el cojín nuestro apoyo pegadito a nuestra cadera izquierda y vamos a bajar y puedes llevar tu mirada hacia la derecha o incluso más profundamente hacia la izquierda y percibe de qué sensaciones agregó este movimiento y adéntrate en tu postura respira y observa el proceso lo que está sucediendo presente si estás familiarizado con la práctica puedes ir a sensaciones cambios aún más sutiles ya no sólo físicos sino de pensamiento ¿qué está sucediendo en tu mente? sin que te apegues a tus pensamientos puedes observar solamente que te te Empieza a salir, sin prisa, de tu postura. Y aquí mismo, solo vamos a girar, para que la rodilla pueda recargar sobre el tapete, y vamos a estirar la pierna. Ojo aquí, si hay sensación intensa en la rodilla izquierda, puedes cerrar el ángulo, o incluso si aquí hay sensación, al momento de cuadrar las caderas, ciérralo por completo, y siéntate sobre tu talón prácticamente. Ok, acuérdate que tienes un apoyo y utilízalo si es necesario. Si hay mucha sensación en tu espalda baja, recarga tus manos. Esta es nuestra postura más intensa de la práctica de hoy, la postura del cisne. Un yoga más tradicional, es el Kapadharaj Kapottasana, que es la postura de la paloma, el rey paloma. Muy bien, ahora si es más cómodo, empezamos a ir hacia el frente, y podemos utilizar como siempre nuestro apoyo, si es que no está ya ocupado con nuestras caderas. Y adéntrate un par de minutitos en la postura. Aquí la sensación, si no me equivoco, es mucho más puntual en la cadera externa de la izquierda. No hay activación muscular prácticamente, suéltate en tu postura. ¿Qué está sucediendo que te impide soltar? Confía y percibe. Los relaciones ricarä Fin Los relaciones sexuales. Los relaciones sexuales. Los relaciones んés. Después de protecciones. Poco a poco él comienza. a salir de la postura doblas y vamos al movimiento de limpio parabrisas ahora aquí arriba de un lado al otro recuperando lo que se haya movido en la postura anterior y ahora solo falta hacerlo del lado derecho traes el cojín cuadras tus caderas en la postura del ciervo o venado 90-90 y respira que sienten las yemas de tus dedos que siente tu dedo meñique del pie ¿qué sensación hay en tus glúteos tus caderas en tus rodillas ¿qué sonidos hay a tu alrededor? que impulsos llegan a tu mente y si te es posible profundizar vamos colocas el cojín pegadito a la cadera derecha y bajamos mirada a la izquierda o a la derecha prueba donde hay más sensación la cadera y se females o a la chine que lo escriba ¡Gracias! ¡Gracias! Poco a poco Y ahora nos adentramos a la postura del cisne de este lado Con más la rodilla La otra pierna Observa la sensación Que tu rodilla esté bien Con la postura Cuadras caderas Te acomodas Es normal que sea una sensación diferente En ambos lados Que sienten tus pies Tu abdomen Tu cadera externa Del lado derecho del cuerpo Y vamos a profundizar Inclinándonos hacia el frente Siente como se va liberando Respira Respira Recuerda que no hay un lugar al cual llegar en este momento Lo único que existe es lo que estás haciendo en este momento Disfruta del proceso Para eso existe Y ahí es donde existimos Que las cosas que haces No solo Las definas como Medios para otra cosa Gracias por ver el video Y no confundas la idea con conformismo, está bien tener ambición, está bien tener metas, objetivos, esto es solo un recordatorio de que tienes la opción de estar presente y de ver lo que sucede de una manera distinta. Como pequeños detalles, pequeños milagros que ocurren constantemente. Hay una frase que hace poco leí que decía que el aburrimiento solo existe para aquellos que no ven los detalles. No es cierto, que dice que el aburrimiento existe solo para aquellos que no prestan atención. Poco a poco empiezas a salir. Plantas de los pies, las colocas separadas y giras derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y Albert Einstein también dijo que hay dos formas de ver las cosas, que nada es un milagro o que todo es un milagro. Muy bien, comienza a detenerte, te sientas y por la naturaleza de la práctica, hoy no vamos a hacer sebasana, no es necesaria, si quieres hacerla pues puedes hacerla también. Bien, entonces te sientas, alargas tu espalda, cierras tus ojos, juntas espaldas frente a tu pecho. Observa la sensación de estar sentado, piernas cruzadas. Y vamos a agradecer por la práctica, por el proceso, por el presente. Y deseo que lo que aprendes sobre tu tapete te lo puedas llevar a tu vida diaria. Y lavar los trastes, manejar, vestirte, bañarte. Dejen de ser tareas que no te gusta hacer. Devuelvan una oportunidad para ver esos milagros. Vamos a cerrar como cuando iniciamos cantando el mantra OM. Inhala profundo. OM OM Y de corazón a corazón. Namaste. Muchas gracias por acompañarme en esta bella sesión de JIN YOGA. Te invito a que dejes un comentario de cómo te sientes, de qué te pareció este tipo de práctica. Por acá te dejo algunas otras sesiones para que les eches un vistazo. Y también te invito a que le des clic a los botones de suscribirse. Y de paso le eches un ojo también al botón UNIRSE. Mi nombre es Duro Cacosta. Que tengas un excelente, excelente día. Y nos vemos muy pronto en otra sesión. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!